Surufazo la respuesta con algo de los corridazos Un saludo pa' toda la gente de Guanajuato, Zacatecas, Durango Y hasta Denver Colado, Copachucky Dice En el radio un cochinero Pelate del canto que hasta allá lo torcieron Y piste el arrafón que te viene siguiendo Se me nubló la mente, me echó un pase en seco En el pecho mi cuerno Me comen en San Judas, me pongo un chaleco Digo arriba en la glock, nomás temblaba el dedo Escuché un derrapón y los mira a los lejos Se vino la rafaguera, la lluvia de balas En el vidrio varias se impactaban Me metí en la polmadera y en aquella brecha Las cheroconas se les velaban No fue necesario el infleme, les perví entre las brechas Y nomás por el esquí te atoré una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana ya que sea lo que Dios quiera Conocieron el miedo Cuando miraron que el cuarto no fuese entero Por ahí supe que a varios hasta se escondieron Ya no basta el perdón, a su asunto ya tuvieron Un convoy del infierno Una cara de trapo, amor tras el dedo Las traiciones se pagan pero con San Pedro Y si encenden el fuego y quemados se fueron Le caí a la madriguera donde aquellas lacras con rifles y equipo me esperaban Se vino la rafaguera, tres balas en el pecho del enemigo me impactaban Con puestas de tono y rifla no temes, cinco en la cuenta De esta no pude librar la cosecha, el don que uno siembra Pues para morir nacimos y el que tenga miedo mejor que no venga ¡A huevo viejito! 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 ¡A huevo viejito!